Quédate a ver este vídeo y aprendete a hacer esta berenjena rellena y esta cremita que fue lo que yo me almorcé ayer Si no conocen la berenjena, esta es, a mi amiga Genoveva le encanta Puse a cocinar unas hojitas de espinacas, una papa chiquita porque el paro hermano estamos jodidos Y un pedacito de un tallo de apio y aquí está la berenjena Y lo que yo voy a hacer es que miren, esta receta la pueden hacer en horno Pero si no tienes horno la vas a hacer en la hornilla y yo la voy a hacer en la hornilla Primero le vas a hacer unos cortecitos y en un recipiente de lavacar a lo que tú tengas hermana en la casa Vas a poner sal y le vas a poner agua ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner la berenjena a reposar por lo menos unos 5 minutos en esa agua con sal ¿Por qué? No sé por qué, pero ustedes hagan Déjense llevar de mí que no es por nada malo la verdad Es que no me acuerdo por qué es que se hacía esto Pero ya es una costumbre Esto va a botar una agüita color silvio, Diosito santo Y en el sartén o ya lo que tú tengas hermana Yo cojo este, estoy chocha con mi sartén nuevo Voy a ponerla 5 minutos a hervir ahí Con el timer Mentira, le puse 7 minutos Vamos a sacarle la avenida al camarón Miren, a mí me gusta que queden enteritos Por eso se la saco así Uy, este camarón como que no comía No tiene popó Vamos a coger uno que tenga para que vean que sí se puede Entonces miren, este de aquí sí tiene A mí me gusta sacarle así por el omito Sale de una y te queda el camarón enterito Ay, es que a mí me gusta enterito Ahora sí, después que sacaste las berenjenas Ya déjalas ahí a un lado Y en el mismo sartén yo Le puse aceite de oliva Le puse uno de, esta vez le puse de orégano creo que también Y un poquito de ajo picado Yo como me gusta picante Le puse ají seco, vino blanco Y si no tienes vinagre A la berenjena lo que voy a hacer es a sacarle la comida Pero no toda, sácale poquito porque si no te queda muy finita Y después de esa pendejada se te va a desbaratar Y te va a quedar feísimo Y vas a decir, ¿sabes qué? Manda a comprarnos más comida Porque me quedó malo Y vas a agregar esa comida al camarón que tenías ahí Ponemos un poquito de crema de leche Sal de chilintomo, sole de cañaveral de afuera O de salitre de la que tú tengas Y vamos a rellenar la berenjena Con lo que tú tienes ahí Mira que esté bien de sabor Ya tú ahí manejate tú como a ti te guste A mí no me gusta la comida con tanta sal Parece que le pusiera bastante pero es poquito Ya la rellenas Y con todo el amor del mundo Vas a llevarla otra vez al... Puedes llevarla al horno si tienes horno Pero si no la vas a poner en el sartén Yo al sartén le puse un poquito de mantequilla Y le puse encima este queso No es queso mozzarella por si acaso Es queso del campo Así, no sé, pero se hace así como que... Sí me explico Y un poco de queso parmesano encima La tapé y la dejé 5 minutos más Y mientras eso licué mi crema Y miren esa belleza Díganme que no les da ganas de comer berenjena La berenjena es rica Oigan, no sé qué propiedades nomás tendrá Pero es buena Hágale sin miedo al éxito, ñaña Que lo que no te mata te engorda ¿Ya? Quedó riquísimo Mentira, mentira Rico como tus besos, mi amor Antes de que me vayan a estar reclamando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!